Los índices de precios de la construcción registraron disminuciones de precios en varios elementos para la construcción de edificios y vivienda de interés social durante el mes de agosto del 2022. En el caso de edificios, el índice registra una variación mensual negativa con menos 1,08% debido principalmente a rebajas de precios que se registraron en la varilla grado 60, varilla grado 40, cable de cobre, formaleta metálica y equipos. En el caso de vivienda de interés social, la variación mensual del índice también fue negativa con menos 0,74% La disminución del índice de vivienda de interés social se debe principalmente a rebajas de precios que se registraron en la varilla número 4, grado 60, bloques, instalación eléctrica, azulejos y maquinaria. Para este mes de agosto, ambos indicadores, tanto el de edificios como el índice de precios de vivienda de interés social, presentan variaciones mensuales negativas. Esto no se presentaba desde el año 2020. Un factor que está afectando las disminuciones de precios que se registraron en varios elementos de la construcción fue la baja en el tipo de cambio que se presentó durante el mes de agosto. Esto debido a que varios materiales y servicios de la construcción que se incluyen en estos indicadores tienen sus precios fijados en dólares.